Pues yo me llamo Iraíz Vázquez Sánchez, soy de aquí de San José del Progreso. Ahorita cumplidos 13, andamos en los 14 años trabajando acá en la minera. Realmente yo no conocía qué era la minera, trabajaba fuera de aquí de San José y cuando un día de repente me hablan para trabajar, yo incluso no quería venir porque yo no sabía qué era esto, qué era este trabajo. Todos estos 13 años cumplidos ya que tengo aquí, he aprendido muchas cosas, pero muchas, muchas, muchas que en mi vida no las había yo aprendido. Estar en equipo, las pláticas de seguridad, trabajar lo mejor que se puede para mantener limpias las instalaciones. Mucha gente te habla y te dice, qué bonito haces tu trabajo y te sientes más orgullosa haciendo tu trabajo, porque les gusta cómo se hace el trabajo. He aprendido aquí a separar la basura, a no regar mucha agua. Acá me siento contenta y satisfecha por ser una persona que estoy en la limpieza y me gustaría que todo donde yo trabajo esté limpio, la gente se sienta contenta, porque es un trabajo que a mí me gusta, me agrada. La verdad que cuando yo vine para acá a trabajar, nunca me imaginé que iba yo a agrandar mi casa. Iba yo a tener unas cosas que no las tenía y ahorita las tengo. Y gracias a Dios por mi trabajo también, que estoy aquí en la minera. Y ahí estamos para adelante a ver qué otro poquito estamos trabajando.